Rodeado de vecinos y acompañado por el edil del municipio, Fernando Gómez. El consejero ha estado viendo el proceso de elaboración del aceite de la cooperativa de San Sebastián, un almazara que ha obtenido varios premios de olivo, de plata y oro. El alcalde ha catalogado esta visita de fructifera. Ha querido también tendernos unas palabras de apoyo aquí en el consistorio, que por supuesto agradecemos y esperamos y confiamos totalmente en que se van a materializar en este año y poco que nos queda ya de legislatura. Una visita que se encuentra dentro del compromiso del Ejecutivo Regional por apoyar y estar cerca de las administraciones locales, tratando de buscar fórmulas de cooperación. Hoy prácticamente tenemos ese contador puesto a cero con las administraciones públicas. Hoy prácticamente ya nos queda muy poco camino que recorrer para poder decir que hemos concluido ese pago a todos los ayuntamientos. El consejero además ha querido resaltar los objetivos logrados por el Gobierno de Castilla-La Mancha en cooperación con otras administraciones. Que nos permitan hacer lo más importante también en estos momentos, que es desde la lealtad institucional utilizar mejor los recursos, utilizar mejor todas aquellas aportaciones que los ciudadanos hacen en forma de impuestos para poder devolverles las mejores prestaciones en forma de bienes, de derechos y de prestación de servicios. Además, también ha reseñado los frutos que está dando la racionalidad en la prestación de servicios públicos. Hoy ya cada administración tiene una competencia y cada competencia es desarrollada única y exclusivamente por una administración. Una visita que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con las 919 poblaciones que conforman nuestra región.